Y desde la medianoche del martes, la frontera entre Venezuela y Brasil está cerrada por orden del gobierno nacional como medida para combatir el contrabando de billetes de 100 bolívares de presuntas mafias que operan en la línea divisoria. El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño Itamaraty indicó que recibió una nota verbal de su similar en Venezuela informando que el paso limítrofe permanecerá cerrado durante 72 horas. Itamaraty señaló que se trata de aspectos internos de Venezuela que no cabe comentar a Brasil.